Es absolutamente inaceptable que sobre texto de la seguridad se incurra en despliegues o excesos arbitrarios que con mucha razón irritan y ofenden a la ciudadanía. Canal 6 de Julio presenta El Genocida Invisible Y eso fue lo que ocurrió el día de ayer en Acteal. Un cruel, absurdo, inaceptable acto criminal que solo puede tener como respuesta la aplicación más firme y severa de la justicia. Lo de Acteal fue una típica acción propia del terrorismo de Estado con una responsabilidad directa del Presidente de la República, Mestre Cedillo. Yo fui un miembro de más que nada como famoso Paz y Justicia. Estuvo metido el Ejército Mexicano y la Seguridad Pública y parte del gobierno también. La estrategia del gobierno con el EPR ha sido de una dureza desmedida. Actuaremos con toda la fuerza del Estado. Asesinaron a mi esposo, soldiaron la casa. Fueron como 150 judiciales. Por parte de Lucio, Pazquez, lo mataron. El presidente tenía un mando directo y era puesto al día de todo lo que hacía el Ejército. Tiran agua en el piso, me vendan y bueno, conectan un cable, eran los toques eléctricos. Gracias. 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 Gracias.